Bueno, yo no las puedo compartir. Creo que en este momento la legalidad española es muy clara. La gestación subrogada no es legal en España. Gracias a la ley Solo Si Es Si se considera como lo que es, una forma de violencia contra las mujeres. Y como dijo la ministra de Igualdad, yo quiero que siempre pensemos en las mujeres que están detrás. ¿Qué situaciones de vulnerabilidad económica son las que están detrás de estas situaciones? Yo creo que siempre la persona que está en la situación de mayor vulnerabilidad es en la que hay que pensar y yo quiero hoy recordarlas porque creo que es importante que las tengamos muy presentes.